Como parte de las acciones del programa Quédate en Casa, el Instituto Sonorense de Cultura pone a tu disposición la agenda Cultura Sonora Digital. Quédate con nosotros. Hola, mi nombre es Fernanda Ballesteros, jefa del Departamento de Literatura y Bibliotecas del Instituto Sonorense de Cultura. Y en esta época en la que solo se puede viajar con la cabeza, les preparamos un programa donde grandes lectores nos están recomendando muy buenos libros. Cualquier duda que tengan sobre algún libro, dónde encontrarlo o algo más o el contacto de los que aquí participan, nos dicen y con gusto les decimos. Hola a todos en Sonora, me llamo Charles Flamand, soy un escritor francés que vive en París. Estoy hablando desde Normandía donde crecí y donde me refugié la semana pasada del coronavirus que se propagó rápidamente en la capital. Al principio tuve un poco de miedo, pero ahora esta experiencia está a ser emocionante. Nos reenfoca en lo esencial, y lo esencial para mí es escribir. Para presentarme rápidamente, he decidido dedicar mi vida a las palabras e historias que nos permiten contar. Es un camino que tomé y que leer me hizo tomar. En estos tiempos de soledad forzada, me doy cuenta de cuento, me salva y me salvará esta pasión, escribir. Escribir toma muchas formas para mí hoy. Estoy escribiendo cortas películas, he escrito tres novelas. Mi primera, Mercure, la publiqué en internet como una telenovela digital. Envente este nuevo tipo de historia y difusión que se ha hablado en la prensa y se ha citado en el trabajo de académicos en Quebec. Y amé a este nuevo género, la novela, en tiempo real. Cada domingo durante seis meses mis lectores podían seguir la evolución de mi personaje y su historia. También escribo poesía que comparto en Instagram y trabajo en publicidad donde diseñé campañas de interés público. Hoy estoy aquí para hablar de un autor que amo, Gustave Flaubert. Y a través de este autor, la literatura, qué importante es, qué útil es, cuánto debemos amarlo, protegerlo y moverlo hacia adelante. Flaubert fue el escritor francés quien reinventó la novela. Flaubert rompió con el romanticismo y el lirismo, el de Victor Hugo, Chateaubriand, Lamartine. Él rompió con las palabras que suenan bien para centrarse en la verdad, sólo la verdad. La verdad del lugar, la verdad de los objetos, la verdad de los personajes, la verdad de las historias. La verdad de ayer arroja mucha luz sobre la verdad de hoy. Las historias de Flaubert a menudo suceden en Normandía. Al leer sus páginas, siento que estoy caminando para mi casa. Y aprendo mucho sobre el pasado en mi región y entonces estoy aprendiendo mucho sobre mí. Flaubert es el primero en entrar tanto en sus personajes. En ir tan lejos y tan precisamente en sus emociones, sus sentimientos. Flaubert es estos sentimientos. Él es sus personajes. Dirá una frase famosa sobre su heroína Emma Bovary, Emma soy yo. Yo diría que Emma también somos nosotros, los lectores. Al abrir un libro, abres un mundo, estamos inmersos en eso. Nos enfrentamos a elecciones, vivimos en situaciones, nos identificamos entre nosotros. Y así, vivimos. Vivo para leer y leo para vivir. Como Flaubert, soy de Normandía. Como Flaubert, comencé publicando mis textos en serie. Como Flaubert, soy muy tímido. Me hubiera gustado conocerlo. Pero creo que abrir sus libros me permite hacer exactamente eso. Todos podemos tener estos amigos inspiradores e inspirados que son los autores. Nos acompañan en nuestra vida. Muchos después que cierran el libro, todavía está ahí. Nos brindan una experiencia útil que nos permite comprender mejor el mundo. La experiencia de toda una vida puede haber condensado un libro. Por lo tanto, creo que leer es ahorrar tiempo en la vida. Y esta es una buena noticia. Usted también puede ahorrar tiempo en su vida. Hola, soy Hugo Medina. Soy escritor sonorense. Vengo a darles dos recomendaciones de lectura para estos días que vamos a estar en casa. El primero de ellos es un libro didáctico que se llama El Español Más Vivo. Está editado por la Fundación del Español Urgente. En este libro podemos encontrar 300 recomendaciones para hablar y escribir bien. El libro se divide en tres partes básicas. En gramática, en léxico y en ortografía. Si bien el libro parece, por sus temas, algo complicado, no lo es. Prácticamente tú abras el libro y en cualquier página vas a encontrar algún tipo de recomendación, algún tipo de conocimiento del español. Y este libro siempre lo recomiendo para quienes quieren iniciarse en el español, en aprender más, en afinar más sus instrumentos. Y aunque en un momento parece estar dirigido hacia reporteros, hacia personas que escriben en algún tipo de medio impreso o digital, el libro está muy bien para los jóvenes, para que ellos se puedan acercar a cierta terminología contemporánea. El libro está lleno de terminología nueva, está lleno de extranjerismos, pone mucho hincapié en los usos de palabras provenientes de la tecnología, de la ciencia y de movimientos sociales. Este libro contiene muchísimos ejemplos, muy claros, muy concisos, y que están diseñados para toda la familia. Yo pienso que este libro es el ideal para tenerlo ahorita y poder uno entrar en este mundo. Uno nunca va a terminar de aprender el español, jamás va a haber alguien que pueda dominar toda la riqueza de nuestro idioma. Así pues que lo recomiendo ampliamente, perdón, hablando mal, para estos días que vamos a estar aquí encerrados. Entonces, el siguiente libro y última recomendación que tengo es de una escritora sonorense, es de Claudia Reina. Es un libro de cuentos, muy breve, se llama Los Visitantes. Con este libro, Claudia Reina ganó el Premio Regional de la Paz en 2015. Este libro contiene cuatro cuentos breves, pero muy, muy entretenidos, muy fascinantes. Es un libro que abarca principalmente la ciencia ficción, luego el género fantástico, y finalmente elementos surrealistas. El libro nos habla de cosas extrañas que suceden en la realidad de estos personajes. Podemos, por ejemplo, ser testigos de la vida de unos niños, de un niño misterioso que está haciendo ciertos experimentos con plantas y animales. Luego, en otro cuento, podemos ver a un sujeto sumamente reservado que oculta un secreto que tiene que ver con un avistamiento ovni. En el siguiente cuento podemos ver también el acercamiento hacia el tema de los robots, de la inteligencia artificial, de la paranoia y del libre albedrío. Y finalmente, en el cuento final, acudimos a un personaje que tiene cualidades telepáticas, que tiene cierta experiencia, un encuentro cercano, que nosotros tenemos que descifrar. También lo interesante del libro es que constantemente aparecen estos hombres de negro que levantan interrogatorios a las personas contactadas. El libro es fascinante y se lee de forma muy amena, muy rápida. Es especial también para los adolescentes, para toda la familia. Creo que es un libro de esos que te meten en su mundo y te van llevando hacia fantasías, hacia mundos extraños y situaciones enigmáticas. Bueno, estas serían mis recomendaciones. Aparte, pues tenemos que quedarnos en casa, atender las recomendaciones que se nos están dando, lavarnos las manos muchísimo, usar gel antibacterial y pues principalmente cuidarnos entre todos y no salir, quedarnos en nuestra casa. Entonces, espero que esta lectura les ayude a ustedes a pasar estos días. Entonces, muchas gracias por haberlo escuchado. Hola, soy Iván Ballesteros, soy editor, maestro y escritor cuando tengo chance. Me pidieron que recomendara un libro y pues desde que leí este libro yo quedé fascinado y no dejo de recomendarlo. Entonces, haré lo mismo en este momento y es un libro que creo que nos puede ayudar en este aislamiento en el que estamos y en el cual nos hemos dado cuenta que no solamente es un privilegio el rollo de quedarnos en nuestra casa, sino también el de estar con nuestra familia. Es un privilegio estar con las personas que deberíamos estar. Entonces, bueno, el libro es del autor argentina Mariana Enríquez, de la cual se ha hablado mucho, pero pues no todos tenemos el mismo acceso a la literatura como creemos que es, pero pues no. Entonces, es un libro que fue publicado en el 2016 por la editoria de Anagrama y pues le escribí algo que se lo voy a leer, algo breve. Quizá esté de moda, quizá sea sospechoso, como lo he leído por ahí, que se hable tanto de los libros de esta escritora argentina a la que se le ha colocado la etiqueta de la reina del realismo gótico. Recientemente ganó el premio real de novela con nuestra parte de noche, la cual estoy leyendo en estos momentos. Sin embargo, no necesito subirme en ningún barco para decirlo desfachetadamente. Su libro de cuentos, Las cosas que perdimos en el fuego, es ya una referencia a la literatura del siglo XXI. Historias que mezclan el horror contemporáneo, la violencia criminal y sin sentido con el terror esotérico que ha acompañado a los seres humanos durante todo su trayecto sobre la tierra. Caer en el error de encasillar a Enríquez como una escritora de terror es perder de vista muchas cosas. Su brillanteza en la utilización del lenguaje y en el manejo de la historia de su país. Sus cáusticas críticas, siempre desde la literatura, no desde la ideología, al patriarcado. Su despiadada visión del momento histórico en el que coincidimos. Un diagnóstico del cual podemos aprender muchas cosas. Todos los cuentos de este volumen están narrados para cristalizarse como pesadillas que infectarán al lector. Cuentos que se convierten en experiencias tan estéticas como traumáticas. Atención especial a los cuentos El Chico Sucio, La Casa de Adela, Pablito Clavón Clavito, Una Vocación al Petit Sobrejudo, Nada de Carne Sobre Nosotras, Bajo el Agua Negra y el que da título al libro. Sin exagerar, son pequeñas obras maestras. Entonces, ahí está, a cuidarse, un saludo y espero que nos veamos pronto en la calle. Muy buenos días, bienvenidos a mi cueva de Altamira, mi biblioteca de Alejandría o simplemente mi consultorio médico. Mi nombre es Omar de la Cadena, doctor en Ciencias Sociales y director de Serpiente Emplumada y Compañía. En esta ocasión, nos han pedido que nos solidaricemos ante la pandemia mundial del coronavirus con algunas recomendaciones desde nuestros oficios bajo el hashtag Quédate en Casa. Las recomendaciones las tenemos que hacer desde nuestros oficios a pesar que a veces se confunden con otros, como por ejemplo, las de escritor, a veces se les confunde como si fuéramos doctores del alma o médicos de la mente. Sin embargo, me ha gustado pensar que somos como unos ángeles exterminadores, ya que la literatura es el mejor insecticida contra la soledad, el miedo y algunas debilidades humanas. Como autor de libros, podría recomendar los míos, que son varios. Sin embargo, en esta ocasión tendríamos que pensar algunos que ya están en boca de todos, como Boccaccio, que habla de una pandemia mundial, en este caso, que inició en Florencia en el siglo XIV y se esparció en la Europa continental. O bien, repensar frases del hijo de un médico, como Sodome Gomorra de Marcel Proust, que nos dice en una frase, la enfermedad es el médico más escuchado, a la bondad, al saber, no se sabe más que prometer, al sufrimiento se le obedece. Esto nos recuerda también algunos distintos momentos de dificultad, como la epidemia del cólera en el siglo XIX, en la novela de El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, dado que la muerte nos aísla y nos aleja de todos. Y ese es el temor de Florentino Arisa, que copia en su cuaderno una frase de su padre o ya no sabe si la escribió él mismo. Lo único que me duele de morir es que no sea de amor. En estos momentos en los cuales podríamos prestarnos libros, debemos recordar que existe Archive.org o Biblioteca Digital Sonora como unos medios de intercambio de obras, dado que también nos recuerda que esta imposibilidad de contactos humanos, el nombre de la rosa, donde los libros también son portadores de algunas virus, incluso suciedades que pueden en la forma de un veneno hacernos algún daño. Tenemos que recordar que como autores también somos lectores y en este caso un antidecalo que ya publiqué en Serpiente Emplumada MX en Facebook dice lo siguiente Un libro es un amigo pero hay amigos que para hacerlo debes de leerlos más de una vez. Es un momento de reflexión y un momento de también de lectura y escritura posible para nuestro tiempo de aislamiento en el cual podríamos hacer unos intercambios de manera virtual que hagan único esta época en la cual nos tocó vivir. Muchas gracias. Gracias.